Y cada noche pienso, si contigo me pierdo Con la luz de la mañana, volaremos hasta el alba Me amarás, me amarás, me amarás bajo la lluvia Te amaré, sentiremos que el amor nos salvará Me amarás, me amarás, me amarás bajo la lluvia Te amaré, siempre juntos con todo el mundo Podemos anochecer Anochecer ¿Qué está diciendo? ¿Tú la mataste? ¿Cómo se te ocurre? El vuelo que iba para Colombia se accidentó Y parece que no hay sobrevivientes Yo quería pedirte el favor que fueras a la casa de los papás y le avisaras Dios mío, sí, sí, yo voy, pero esto me ha dejado estupefacto, mijo Imagínate cómo estoy yo Tú tranquilo, yo voy y hablo con ellos Gracias, papá ¿Al fin para cuándo quedó mi regreso? Para mañana a las once de la mañana Tranquilo, tú tranquilo, mijo Te agradezco mucho y nuevamente te digo que por favor vayas a la casa de don Mariano y les avises Sí Gracias, papá Pero esto está muy extraño, Dioselina Yo no sé, doctor, pero su arma no aparece por ninguna parte ¿Qué pudo haber pasado? ¿Será que alguien la tomó? Yo no creo, doctor, imposible Bueno, de todas maneras, sígala buscando, por favor, Dioselina Sígala buscando Bueno, doctor ¿Qué hubo, Alfonso? ¿En qué andábamos? Ah, en la noticia del avión, señor Ah, sí ¿Me dijiste que ese avión venía del mismo sitio donde están pasando la luna de Miguel, Laurita y Luis Felipe? Señor, lo acabo de escuchar en las noticias Pero ellos no venían en ese avión, no se supone que ellos venían en ese avión, ¿no? No, yo no creo ¿Se supone que venían en el de la semana entrante? Se supone que sí Ah, sí, sí, claro De todas maneras, uno se impresiona hartísimo Claro, señor, bastante Sí Bueno, pero hablemos de cosas más alegres ¿Qué ha sabido, Danielita? Bueno, sigue retenida, pero yo creo que va a ser por poco tiempo Porque ya en las noticias hablan de la aparición de Valentina ¿Ah, sí? Ja, ja, qué bien O sea, que sí era cierto Sí, sí, señor, ella apareció esta mañana en la estación Así que Danielita ya va a quedar libre de todo cargo Sí, pero háblate con el doctor Pineda Yo quiero que acelere ese procedimiento ya mismo Si desapareció la causa por la que estaba presa, pues, tiene que salir ya Sí, señor, ya mismo le pongo en eso Señor, yo creo que es un poquito tarde Me parece que a su hija le va a tocar pasar otra noche en la estación ¡Ah, maldita sea! Bueno, de todas maneras hay que hacer algo pronto Sí, señor, sí, sí, enseguida voy a... ¡Alfonso! Dígame, señor ¿Qué pasó con la otra vuelta que te encargué? ¿Puedo...? Ah, usted se refiere al amiguito de su esposa Por supuesto, imbécil Bueno, Byron y Nene ya estuvieron allá, pero no traen buenas noticias ¿Qué pasó? El profesorcito ese, Gregory, está custodiado por dos policías día y noche ¡Ah, maldita sea! Ah, y otra cosita, señor Me da pena decírselo, pero... Parece que su esposa sigue frecuentándolo sin que nadie se entere Es más, en este momento está en la habitación con él Dios mío, esto es increíble, Gregory Yo sabía que te ibas a recuperar, que ibas a volver a sonreír, pero... Nunca pensé que fuera tan pronto Pero ya ves que en esta ocasión La vida no fue tan injusta como a veces es Estoy tan feliz de... De verte de nuevo... Bien, te has recuperado Yo estoy más feliz de verte a mi lado Pensé que nunca te iba a volver a ver Ay, no, Gregory Ay, no, ¿cómo se te ocurre? Tú estás aquí por mi culpa Lo último que hubiera hecho sería darte la espalda Al contrario, estoy aquí En pie junto a ti Dispuesta a ayudarte en todo lo que sea posible Con tal de... Conseguir nuestros sueños Aquí les preparé unas oncecitas Bueno, hora de descanso, hijita Ojalá les guste Gracias, señorita Gracias, señorita Muy amable Eso Bueno, ¿y qué has encontrado en esos papeles, hijo? Demasiadas incongruencias, papá ¿Ah, sí? ¿Como cuáles? Sí Alguien desactivó la cámara desde el computador central O si no hubiera quedado grabado el momento en que un asaltante puso una chaqueta sobre la cámara Bueno, ¿y quién pudo ser ese alguien? La vendedora de la joyería Era la única que estaba con Ulises Domínguez Claro, el dueño Imposible que el mismo dueño fuera a servirles en bandeja el asalto a esos miserables, claro Sí, es que era la única interesada en desactivar la cámara Sí, pero es que ya está muerta Ese sí es un problema Pero es que la mataron porque ella era la única que sabía sobre la inocencia de Julián Y ellos pensaron que un día podían hablar Ah, sí, claro Claro Bueno, pero, a ver, a ver Si, si desconectaron el sistema ese de grabación Entonces, ¿cómo es que quedó registrada la imagen de Laurita y de Julián en ese video? Porque después de que los intimidaron, los asaltantes se fueron debajo de la cámara Ajá ¿Cierto? Y luego, la misma persona que desconectó la cámara de video la volvió a conectar, papá Sí, pero es que los cables estaban cortados Sí, claro Es que después de que grabaron a Laura y a Julián Pues, los asaltantes desconectaron los cables Los cortaron Claro Todo eso tiene mucha lógica y me escaló fría Porque fue muy bien planeado el asunto ¿Por qué la policía no llegó a esta misma conclusión? Porque a algunos de ellos no les importa Hacen las cosas solamente por hacerlas y ya Encuentran una explicación simple Y ya Y además, como no es su hijo ¿A ellos qué les importa? Claro, claro, Elenita, claro Bueno, hijita De todos modos, esta noche no vayas a trasnochar, por favor Porque mañana tenemos la diligencia de la notaría Y te necesito más lúcida que nunca ¿Y los muchachos? Ah, hablé con ellos por teléfono No pueden venir porque están esperando la visita de una tía que viene del Ecuador Pero prometieron estar mañana a las nueve de la mañana en la notaría Papá, es importante que registremos el pseudónimo de Gusano Antes de encontrarnos con Mariano Sí Bueno, no me van a despreciar las once Uy, no Vale, quedó muy rica, Elenita Oiga, Julián ¿Qué es lo que tanto escribe, hermano? Una novela ¿Ah, sí? ¿Y se puede saber de qué se trata la tal novela? Claro Es la historia de una pareja enamorada que estaba huyendo de la justicia Ajá Algo así como lo que le está pasando a usted Exactamente Oiga, Julián Usted debe querer mucho hacer brita, ¿sí o no? Vamos, Nicolás Yo creo que en el mundo no existe un hombre que ame tanto a una mujer como yo, Amor Laura Falco Eso está muy bien, Julián, pero ¿Cómo va a ser para recuperarla si ella se casó con otro? No sé No sé, Nicolás Yo lo único que sé es que Laura se casó con otro hombre simplemente por salvarme la vida Las cosas son muy complicadas Por el otro lado está Valentina que está esperando un hijo mío Igual yo no quiero estar con ella Yo no tengo por qué estar atado a una mujer que no me hace feliz Pero sabe que sí quiero Estar al lado de mi hijo Consentirlo Amarlo Darle todo lo que él quiera Ser muy sincero con él Decirle que yo no me me dio a ser mamá y por eso las cosas no resultaron Pero que ahí estoy yo para darle todo lo que él necesita Yo necesito salir de aquí como sea, Nicolás Yo necesito estar al lado de Laura también Yo sé que ya no puedo vivir Un día, Julián, yo No es por bajarlo de la nube, hermano, pero Con toda esa cantidad de muertos que le han hecho a cabo por ahí Va a poder salir dentro de 50 años No sé cómo voy a hacer, pero si la justicia está enredada conmigo Y no toma una determinación rápida Yo me escapo de aquí como sea, Nicolás Se lo juro por Dios Como sea Yo tengo que estar al lado de Laura Hola Hola ¿Preparada para pasar una linda noche? Más o menos Tengo que confesarte que he tenido que buscar motivos para querer salir ¿Y el habernos conocido no te parece un gran motivo para salir? Sí Sí, sí, tienes razón Vamos Vamos ¿De dónde vienes, Silvia? No tengo por qué contarte Pero te dije que iba a visitar a Gregory Y vengo de visitarlo ¿Y me lo dices con ese descaro y esa despachataz? Me da vergüenza, pero no me gusta mentir Permiso Don Mariano Acaba de llegar don Domingo Blanco El padre de Luis Felipe Blanco ¿Domingo Blanco está aquí? Sí, señor Hágalo seguir, Jocelyn, hágalo seguir Sí, señor Hola, Mariano Hola, Domingo Qué gusto verte Qué sorpresa tan agradable Sigue, por favor Tengo algo Algo muy importante que hablar contigo Claro Sigue Sigue, estás en tu casa ¿Y Silvita? Está descansando ¿Tendrías algún inconveniente que nos acompañara un momento? Oh, no, no, no Para nada Claro que no Es algo Que tengo que hablar con ustedes dos Algo Algo muy, muy grave Estás comenzando a asustarme, Domingo No sé cómo encarar esta situación No sé cómo hacerlo Mariano Hombre Si es algo grave, dímelo Yo después hablo con ella ¿Qué pasó? Prefiero que hables después con ella mejor Después tú le explicas ¿Qué pasó, Domingo? Se trata del accidente aéreo de esta tarde No me digas que los muchachos Sí No, no Los muchachos no es Laurita, Mariano Laurita venía en ese avión No, no, no Sí No, Dios mío, no 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 hay sobrevivientes, Mariano No, no, no No, por Dios Dios, Dios No No sé, no, no No sé, no, no No sé, no, no No, no Tranquilo, Mariano ¿Cómo voy a estar tranquilo Si me acabas de decir que mi hija murió? No, Dios mío No, no Mariano Mariano, ¿qué pasa? Domingo Hola, Silvia ¿Qué está pasando? Mariano, ¿por qué esos gritos? Dios No ¿Pasa algo, Domingo? Dios Dios Cuéntame, por favor Laura tuvo Laura tuvo un accidente aéreo No No, no puede ser Porque ese no era el vuelo de ellos ¿Y cómo está ella? No hay sobreviviente, Silvia No Ahora está muerta Nuestra niña se nos murió Silvia Se nos murió No, eso no puede ser posible No, eso no puede ser posible Dios no puede ser tan injusto Ay, Diosito Felipe 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 me confirmó que ella venía en el avión Ay, Dios mío, ¿por qué es? Yo no he venido Yo no he venido de verdad mucho Este lugar es precioso Sonia Sonia Olvidé a decirte algo muy importante ¿Qué? Estás divina Gracias Y no lo digo para ganar puntos como tú crees Lo digo porque es verdad Eres la mujer más hermosa que mis ojos hayan visto en este planeta ¿Y sabes otra cosa? Quiero que hoy sea tu mejor noche Y no lo digo para ganar puntos como tú crees ¿Qué? Pero cómo ha sido, amigo Y Luis Felipe, te digo por qué estaban discutiendo Silvia Mariano ¿Qué importa por qué estaban discutiendo? Tenemos que ir a la aerolínea para saber qué pasó Sí Vamos, yo los acompaño, vamos Por favor Vamos, Mariano Vamos Ahora es la mujer que le da una tranquilidad Que le da una felicidad Es una mujer que inspira a termina Sencillez Belleza Compadre, compadre Yo nunca había oído hablar a un hombre así de su hembrita, hermano Y me quedo corto, Nicolás Yo creo que en el diccionario no existen palabras que expresen lo que yo siento por Laura Falcón Y sí lo veo grave, grave, Julián Porque donde esa hembra no vuelva a aparecer, usted se nos muere Yo sí creo Para mí la vida sin Laura no tiene sentido No sé, compadre, pero yo creo que usted debería estarse preparando para la más fea Porque uno nunca sabe lo que están pensando las hembritas ¿Qué tal que la hembra se amañe con el tipo ese con que se casó y no vuelva jamás? Uno nunca sabe Pues esa es una posibilidad Pero yo conozco muy bien a Laura Yo no creo que ella esté dispuesta a envejecer al lado de un hombre como el Felipe Blanco Bueno, si a esa cosa se le puede llamar hombre Por eso, Julián, lo que le estaba diciendo Uno nunca sabe lo que está pensando la hembrita Por ejemplo, el hombre de su vida que es usted esperando bebé con otra mujer Y fuera de eso va a irse a casa con una costra, con una lacra de esas ¿Usted no fue el que me dijo eso? Sí Por eso Por eso, hermanito Uno que va a saber ella que está pensando Que tal que se dé cuenta que ni con el uno ni con el otro Y llegue otro mansito a endulzarle el oído Caso, ¿se han visto? Nunca me imaginé que fueras tan divertida No, ¿y tú? Aparte de divertido, eres un maravilloso conversador Ah, muy bien La compañía comprende al máximo sentimiento de dolor e incertidumbre Si no les hemos entregado información suficiente es porque no la tenemos ¿Cómo que no? El accidente ocurrió hace apenas unas horas Y es muy poca la información que hemos podido recoger ¿Pero puede compartirla con nosotros? Está bien Sí, por favor Sí, por favor Sí, por favor Sí, voy a decirles lo que oficialmente conocemos que es muy poco El avión lleva 83 pasajeros y 7 tripulantes La torre de control perdió contacto con el piloto a las 11 y 25 de la mañana O sea que había despegado hacía 25 minutos del aeropuerto Pero señor, discúlpenme ¿Cuándo van a intentar un rescate del apadado? Mañana en la mañana un equipo de buzos expertos va a descender en el lugar y nos entregará una recomendación Pero por Dios, ¿qué tipo de recomendación? La empresa quiere saber si es viable sacar la nave a la superficie ¿Y si de eso no es posible? Lamento decir esto, pero en este caso no hay nada que hacer O sea que nunca volveríamos a ver a Laurita ¿Es eso lo que está diciendo ese hombre? ¿Qué es lo que quiere decir con que no hay nada que hacer? Esto se merece un brindis ¿Y qué es esto? Esto Este encuentro Este regalo del destino Esto Que hoy estamos aquí juntos Bueno, me parece bien Brindo Porque hoy comienza una larga amistad entre nosotros dos Y porque no de pronto Nazca en nuestros corazones la semilla del amor Andrés Solo puedo brindar por nuestra amistad No puedo brindar por la semilla del amor Porque La tierra en la cual se sembraría en este momento está muy estéril Yo no te estoy negando la posibilidad Pero dejemos que el tiempo pase Está bien Bueno, entonces brindemos por estas lindas palabras nuestras ¿Sí? Gracias, está mejor Salud Salud Todavía se me hace increíble No puedo creerlo Pobre nena Ay, todo por su maldita soberbia Mariano, no hables así de la niña Es que es verdad, Silvia Si ella no hubiera sido con Luis Felipe tan rebelde, tan, tan insolta Tan nada, Mariano Y ella escapó porque no amaba a Luis Felipe Tal vez allá se dio cuenta O supo que Julián estaba libre Y por eso regresó ¿Qué tiene que ver la aparición de Julián con todo esto? Mucho, Mariano Mucho Y te voy a ir contando para que vayas atando cabos Laura Se casó con Luis Felipe porque Tenía a Julián secuestrado y con un revólver en la cabeza Ay, deja de decir disparate, Silvia Es la verdad Y escúchame Luis Felipe los tenía los dos secuestrados Y la soltó a ella porque ella le prometió que se casaba con él Si luego liberaba a Julián Pero eso es increíble ¿Te das cuenta? Tal vez ella en la isla se enteró que Julián estaba libre Y por eso decidió escapar Venir a escondidas Mariano Nuestra hija murió por amor Sí Mi hija murió por amor Murió por amor Luis Felipe va a pagar por lo que hizo ¡Va a pagar! Sí Sí No me importa que las dos familias se vayan a la guerra Pero a ese hombre hay que denunciarlo No, tampoco, tampoco Silvia, hay que pensar bien las cosas Podemos enfurecer a Domingo porque Así nos vamos a la quiebra total Mariano Fue al quiebra Mariano Acabamos de perder a nuestra hija ¡Por Dios! Muchas gracias por todo Andrés La pasé muy bien Lo mismo digo También la pasé muy bien Bueno, entonces ¿Cómo es que quedamos? No sé de qué hablas Quedamos en que me ibas a dar una razón Cuando te deje en tu habitación Sí, sí, sí Perdón Perdón Si me había olvidado Por lo visto no te importó mucho, ¿no? Andrés, no digas eso Es más, ya tengo la respuesta y te la voy a dar ya mismo Te la repito por si se te olvido ¿Quieres que adelante mi vuelve viaje contigo a Colombia? Sí, sí quiero Gracias Bueno, bueno, ya, ya, ya Tampoco es para tanto Claro ¿Cómo no va a ser para tanto? Si me das esa oportunidad te juro que Hasta decirte mi amor no paro ¿Qué pasa? ¿Dije algo malo? Por favor, no me vuelvas a decir así ¿Cómo? Mi amor No quiero que vuelvas a repetir esa palabra Está bien, ok, ok, ok Por lo menos déjame decirte Mi cielo ¿Sí? No sé si eres tierno Si tienes buen sentido del humor O simplemente eres romántico Tengo un poquito de cada cosa De verdad Modesto, me imagino No, Andrés No puedo El día que te bese Va a ser porque lo siento del alma No solamente de mi boca Está bien Esperaré el tiempo que sea necesario Aunque tal vez ese beso nunca llegue, ¿no? ¿Quién lo sabe? Por ahora lo único que tengo claro Es que te quiero besar el día que lo siento En este momento no puedo Porque mi corazón está ocupado Y tú lo sabes Te entiendo Y esperaré Miles de años Si necesario ¿Sí? Entonces nos vamos mañana Para desayunar juntos ¿Te parece? Me parece Que descanses, ¿no? Yo también Sonia Eres una mujer maravillosa ¿Lo sabías? ¿Ya saben qué es el doctor? El coronel El coronel El coronel ¿No es necesario, señor? No No alcancé a leerla Pero casi nunca lo hago Recomiendo que lo haga Me acaban de dar una noticia muy grave ¿Qué pasó? Me lo siento ¿Laura Falco? Así es Esto no es posible Totalmente posible, señor La señora se encontraba En viaje de bodas Con su esposo en esa isla ¿Y luego no estaba previsto Que regresara la semana siguiente? Eso creíamos, señor Pero por lo visto La señora dio por terminada Su luna de miel Antes de tiempo Capitán ¿Ya confirmó Que se trata de la misma persona? No Mis compañeras están en eso, señor ¿Sus compañeras? Sí, señor Malcom y yo decidimos Que Carla y Marcela Trabajaran en equipo Yo lo voy a hacer con Malcom En vista de que el cambio de pareja Se ha funcionado también Pues vamos a continuar Haciendo lo siguiente Bueno, me parece bien Espero que nada de esto Haya sido verdad Me parece increíble Que Laura Falcón Esté muerta ¿A la orden, señoritas? No, no, no Nada, gracias ¿Quiere que les llame a alguien? No, no, Dioselina Tranquila Permiso Aquí aparece el nombre de nuestra hija Ay Dios mío ¿Quién era, Dioselina? Las investigadoras, doctor ¿Cuáles investigadoras? La policía que acompañaba al Capitán Muñoz Y otra que no conozco ¿Qué quería? No sé, doña Silvia Me miraron y se fue A eso no conteste, Dioselina Que debe ser otro periodista Sí, señor ¿Y para qué preguntarle nada? No hay necesidad Esa pobre señora lloró toda la noche ¿Quién iba a pensar que esta novela Iba a terminar con la muerte de Laura Falcón? Vamos Bueno Tan pronto confirme en la noticia ¿Me cuentan? Sí, señor Confirmado, mi coronel Confirmado Estuve hablando con un funcionario De la línea aérea Me confirmó que sí Que allá estuvieron los padres De Laura Falcón O sea que es verdad Totalmente cierto Y ellos dijeron que ella venía en el avión Ay, tragedia ¿Ya le contaron a la hermana? Que la familia lo haga Yo soy muy malo para dar esas noticias Permiso, sigo, mi coronel Siga ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar? No sé, mi coronel Nuestra labor en este caso ya terminó Julián está en la cárcel Y Laura está muerta ¿Qué más hacemos? Julián Julián Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo crees? Sí, supongo que mal Pero te traigo buenas noticias ¿Qué pasó? ¿Supiste algo de Laura? Dime Desafortunadamente Mis noticias no tienen nada que ver con Laura Bueno, pero te traigo otras noticias Respecto a tu caso ¿Qué ha pasado? Mira, he estado estudiando demasiadas cosas Y hoy mismo voy a empezar a hablar con el fiscal Para que anule todo lo actuado ¿Tanto? Hay errores en el procedimiento El caso está basado en especulaciones En pruebas existentes como el video El testimonio de la vendedora de la joyería El testimonio de Luis Felipe Cuyas pruebas no han sido debidamente cotejadas, Julián Yo pienso que el video dice una cosa Que la vendedora dijo otra Y Luis Felipe dice otra Completamente distinta Bueno, pero ¿eso qué traduce, Manuela? En derecho Las dudas siempre deben estar resueltas a favor del implicado Ay, qué bien Cuando Laura salió en libertad Gracias al testimonio que dijo Luis Felipe Nunca se le preguntó su versión sobre los hechos Y a ti tampoco Eso quiere decir Que están violando el debido proceso Tus derechos a la defensa, Julián Increíble Entonces lo que tenemos que hacer Es poner una tutela Para que respeten el debido proceso ¿Estamos? Claro que estamos, doctora ¿Y mamá cómo está? Bien, tu mamá está con mi papá Con los muchachos Y ellos se fueron a registrar el pseudónimo de Jussan En la notaría Ha nacido la nueva estrella de las letras mundiales Jussan Ay, sí Perfecto, perfecto Bueno, ahora sí ya estamos listos para ir por don Mariano Falcón ¡Eso! Don Carlitos, ¿usted prefiere ir solo o quiere que lo acompañemos? Pues, Lenita Yo tal vez prefiero que Manuela termine de visitar a Julián para que me acompañe Ah, sí Es don Mariano Falcón ¿Qué hago? Le contesto Pues yo sí creo que es mejor, don Carlitos ¿De pronto tiene algún cambio de planes? ¿Sí? Bueno ¿Aló? Don Carlos Sí, don Mariano Precisamente estábamos aquí alistándonos para ir a su casa De eso precisamente le quería hablar, don Carlos A ver si Podemos posponer esa visita a un par de días ¿Cómo? ¿Por qué? No me diga que se arrepintió del negocio No, no, señor ¿Cómo se le ocurre? No Lo que pasa es que Tengo que atender una calamidad doméstica ¿Qué le pasa, don Mariano? Que Laurita se mató en el accidente a medio de ayer ¿Qué? Yo después lo llamo, don Carlos Ahorita no puedo hablar más ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, don Carlitos? Don Carlitos, fue algo malo Algo espantoso ¿Qué pasó, don Carlitos? Cuente Laurita Laurita murió en el accidente aéreo de ayer No No, don Carlitos Eso no puede ser cierto ¿Laurita? ¿Cómo ha sido don Carlos y Luis Felipe? Pues seguramente también porque andaban juntos Esto es increíble No, esto no puede ser cierto Laurita no merecía esto Voy Hola ¿Estoy listo? ¿Vamos? Eh, sí, vamos Por favor Andrés No, 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 espera Es que voy a hacer algo Espérame afuera, no me demoro Ok Dios mío, mi pobre Julián Él no va a resistir esta noticia Pero hay que decirle, donita Porque él tiene derecho a saber lo que está pasando Es que esa mujer es la vida entera de mi hijo Y Laurita que ya empezaba a ser parte de esta familia de locos Anuelita debe estar en estos momentos con Julián ¿Por qué nos la llamamos al celular? Don Carlitos Si está en la cárcel con Julián no creo que le hayan dejado a entrar al teléfono No importa, intentemos ¿Qué estás tan afanada? Es que tengo que acompañar a mi papá a casa de Mariano Falcon Pero me queda una hora todavía, Julián ¿Van por la casa de Mariano Falcon? Por la casa, por los carros, por la finca, por todo Mi papá lo quiere dejar en la calle ¿Qué pasó con la editorial, Mariano? La editorial es como si prácticamente no tuviera nada, Julián Está llena de pasivos más que de activos Como quien dice, sale a deber Exactamente Bueno, pero yo te vine a preguntar otra cosa Claro ¿De qué quieres que te hable? Quiero que me empieces a hablar de todo lo que pasó en la joyería ¿Por qué precisamente entraste a esa joyería y no otra? Quiero que me cuentes lo que hicieron los asaltantes en ese momento Quiero que reconstruyas cada momento con esa actitud ¿Qué? Claro Doctora Sí, señor Lo que pasa es que su teléfono está sonando insistentemente ¿Quieres salir a contestarlo? Bueno No, mejor le contesto más tarde Voy a terminar primero acá ¿Por qué no contestas? ¿Qué tal que sea algo importante? No puede haber algo más importante que tú, Julián Bueno, quiero decir que tu caso Bueno, sígueme contando Bueno, pues Lo que pasó fue lo siguiente Yo Estuve caminando Buscando las argollas para mi matrimonio con Valentina Busqué en varias partes Pero todas estaban carijimas Hasta que encontré una joyería donde De todas maneras Dentro de una hora Voy a verme con Manuelita en la casa Tendré que contarle yo mismo Ya, Julián ¿Quién le va a contar a mi hijo que Laura está muerta? Pues, Helenita Como la diligencia con Mariano Falcón Se aplazó un par de días Yo creo que Manuelita misma puede volver a la cárcel a contarle Bueno, Paco Nosotros tenemos que irnos Nuestra tía confirmó su llegada en la tarde Sí, muchachos Vayan Vayan tranquilos Que nosotros los mantendremos informados de cualquier novedad Igual entonces lo de Gusán quedará para pasado mañana Sí, sí Ese fue el plazo que me pidió don Mariano Y eso obviamente yo tuve que darse A pesar de la clase de persona que ha sido el señor Falcón Yo siento lástima por él Porque perder un hijo Eso es lo peor Lo peor que le puede pasar a una persona Venga, chao Chao, don Carlitos Bueno, tu quito Chao, don Carlitos Chao, duquete, desvete Ay, don Carlitos Andrés ¿Qué pasa, Celia? Te mentí acerca de este disfraz No es que me guste precisamente utilizar pelucas Es que Me estoy escondiendo de alguien que me está siguiendo Y me quiere hacer daño ¿Quién te quiere hacer daño? No, eso no importa ahora Lo que te quiero pedir es que Si esa persona llega a aparecer aquí en el aeropuerto No vamos a poder irnos para Colombia Al menos no hoy Quería decirte si te quedas conmigo Nos vamos mañana Pero por supuesto, Clara Pero explícame bien ¿Qué es lo que pasa? Es una historia muy larga ¿Tú me regalarías un abrazo? Claro ¿A qué se debe este ataque repentino, amor? Explícame bien No, no No es un ataque Es que por un momento me dio miedo Recordé lo del accidente del otro avión Y... Tengo un mal presentimiento, Andrés Yo creo que lo mejor es que nos quedemos aquí ¿Qué? Me debes una explicación, creo, ¿no? Hacen tantas cosas en mi vida que A medida que nos vayamos conociendo Te las iré contando Por ahora Por ahora, no sé Como te lo dije hace un rato Te propongo que nos vayamos al hotel Le damos otras cosas A la piscina O vamos de paseo Yo me quito todo esto Mejor Y... Y viajamos mañana Ok Tienes que pensar Que al lado tuyo Está una mujer Que tiene Un día ¿De acuerdo? De acuerdo Vamos Vamos Mija Mija A su merced ¿Me permite un momentico? Ay, mijo Yo estoy aquí súper ocupada Tenemos que ir a maquillar Pero, mamita Es un momento Es un momento Nada más Venga Vaya, mamita Vaya que yo termino acá Bueno Acuérdese Todos, todos los pincelitos Ya vengo, ¿yo? Venga, hombre Que esto es importante Pero, venga Mira esto Esta noticia del accidente Sí, el accidente ese Del avión que se cayó ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿Si vio este nombre? Laura Falco Ya, ya sé Que es Laura Falco Pero ya que tiene que ver Con nosotros ¿Cómo que tiene que ver Con nosotros? Ay, ch Ya, ay, mijo ¿Está ya la lista definitiva? Sí, claro Lo de que es la que publicaron Esa fue la que dio la aerolínea Ay No juegues con esto, mamá Daniela Daniela Laura está muerta Pero, ¿cómo pasó? ¿Cómo murió? En el accidente aéreo de ayer Ya verificaron Sí En el nombre de Laura Está en la lista de pasajeros No hay sobrevivientes Todos están desaparecidos Valentina, mamita Mire esto ¿Qué pasó, mamá? Mire, vea Lo del accidente aéreo, mamá Mamá, eso ha salido En todos los medios Yo ya no quiero más tragedias No, ya sé, mamita Pero es que vea Esperí un momento Es que como que se murió Laura Falco Vea Lea usted misma Esa es la lista De la gente que iba en el avión Laura Falco Está muerta Pues eso parece, mamita Porque en un accidente No hubo sobrevivientes Mi mamá Ay, Luis Felipe Él también está muerto No Él está bien Ay, mamá Pero Lo que yo no entiendo Es por qué Porque Laura Ya bajó sola Porque lo hizo Antes de lo previsto Eso nos lo contará Luis Felipe Cuando venga Pero ahora sabemos Que está bien No 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 Niho Niho Estrui duro Tienes que sobreponerte Cuenta conmigo como siempre ¿Qué hace don Mariano acá? Está averiguando acerca del accidente Está muy mal, deberías hablar con él Ve a ver Mariano ¿Qué le hiciste a mi hija? ¿Cómo que qué le dice a su hija? Amarla, quererla, respetarla Eso fue lo único que dice hasta el día de su muerte ¿Por qué ella volvió antes de tiempo? ¿Por qué volvió sola? ¿Ustedes estaban juntos? Creo que este no es el mejor lugar para hablar de eso Pero si usted quiere, vamos y hablamos Yo no me voy a mover de aquí hasta que no me den noticias del cadáver de mi hija Pero sí te digo una cosa Si llego a averiguar que le hiciste algún daño ¡Te mato con mis propias manos! ¿Qué pasa, Luis Felipe? Nada, papá, no pasa nada, tranquilo ¿Estás seguro? Sí A continuación